El tercero de los aspectos es el que tiene que ver con el ministro Marlaska. Hoy es lunes, comienza una semana y el ministro Marlaska no ha dimitido. Este fin de semana era el fin de semana en el que esa dimisión debiera de haberse formalizado. Un ministro que no ha sabido respetar la división de poderes. Un ministro que ha generado semejante tsunami en la Guardia Civil la pasada semana con los ceses y las dimisiones que se han generado en ese cuerpo. No podía permanecer ni un minuto más la semana pasada al frente del ministerio y, por tanto, no podía empezar esta semana al frente del ministerio. Y, en ese sentido, seguimos insistiendo en la necesidad de que el ministro Marlaska o dimita o sea dimitido. Pueden elegir la fórmula, pero lo que sí que está claro es que no puede estar ni un minuto más al frente del ministerio.